Ay mami suelta el guille, te va a gustar cuando te pille Súbeme la música DJ, pa' que la gata se motive Ay mami suelta el guille, te va a gustar cuando te pille Súbeme la música DJ, pa' que la gata se motive Su subebe el volumen que se ve que le gusta El ritmo y la melodía ella se disfruta Le bajé la cabeza y la jalé por el pelo Y su ex novio se muere de celo Y así guille, la llevé a la pared Al oído me dijo que le gusta el sex Le gusta el sex y le gusta el sex Se fue a sentar y la jalé otra vez y le dije Ay mami suelta el guille, te va a gustar cuando te pille Súbeme la música DJ, pa' que la gata se motive Ay mami suelta el guille, te va a gustar cuando te pille Súbeme la música DJ, pa' que la gata se motive Súbelo un poquito, cuando siente el ritmo Sé que le va a encantar, que reviente la bocina Tra-ga-ta, tra-ga-ta Una mano adelante, y la otra por atrás Esa mami dance like a champion, wine like a champion Con su movimiento a cualquiera levanta Dance like a champion, wine like a champion Con su movimiento a cualquiera levanta Ay mami suelta el guille, te va a gustar cuando te pille Súbeme la música DJ, pa' que la gata se motive Ay mami suelta el guille, te va a gustar cuando te pille Súbeme la música DJ, pa' que la gata se motive Demostrándole una vez más, que nosotros sí sabemos de esto Flamestong Music, Better Mix, Fresh el productor El productor de tu productor Tiene la fórmula Nosotros tenemos la receta Uyau Flamestong Music Mami Soy de guille Tú sabes lo que eres